El arquitecto vienés Camilo Sitte, recordaba que Aristóteles había resumido sabiamente los principios de la construcción de las ciudades en esta sentencia. Una ciudad debe construirse de manera que proporcione a sus habitantes seguridad y felicidad. A esto añadía que para alcanzar esta meta, no bastaba con la ciencia de un técnico, se necesitaba además el talento de un artista. Es decir, Sitte concebía la ciudad como una obra de arte. La arquitectura se ha beneficiado ampliamente de los avances habidos en el campo de las técnicas constructivas y de toda la maquinaria auxiliar, como por ejemplo puedan ser las poderosas grúas torre, que ya permiten soñar imágenes impensables o inalcanzables no sólo un siglo antes, sino tan siquiera 50 años atrás. Música Música Al observar el ágil vuelo de las plumas de estas grúas torres, montadas sobre mástiles que pueden alcanzar los 120 metros de altura, cabe preguntarse hasta dónde hubieran llegado en otro momento los grandes constructores de las catedrales, cuyo ingenio suplió siempre la limitación de sus herramientas. Música El propio montaje de la torre se convierte en espectáculo desde el momento en que otra grúa auxiliar, móvil y telescópica, va colocando las piezas una sobre otra, como si de una elemental construcción infantil se tratara. Música Todo está calculado previamente, el peso propio, los tirantes, los contrapesos, el lastre en la base, el carro deslizante y la resistencia al viento. Después, unos potentes motores eléctricos harán girar majestuosamente la pluma para izar en su gancho pesadas cargas, cuyos mandos se manejan con facilidad y a distancia. Música Cuánta fatiga queda atrás, cuánto riesgo el de antaño, cuánto tiempo y coste han ahorrado estos elementos a la construcción del edificio. Música Ni su mortero era bombeado cómodamente a través de una manga. Sin embargo, se alcanzaron aquí 42 metros de luz y altura, todo un reto en la historia de la construcción de cúpulas. Música La arquitectura comenzó entonces una verdadera carrera consigo misma para alcanzar nuevas metas. Mayor altura en los edificios, mejor iluminación, novedosas soluciones como la serie de cúpulas y semicúpulas sobre pechinas que caracteriza el templo de Santa Sofía de Constantinopla. Música Y su formidable intuición situaron esta obra entre las más formidables de la arquitectura de todos los tiempos. La experiencia acumulada y dejando otras tentativas intermedias, la segunda mitad del siglo XVII, el siglo de la revolución científica, vio levantar cúpulas de fábrica cada vez más sabias, aligerando el peso propio y multiplicando los casquetes que la componen. Esto es lo que hizo Christopher Wren en la Catedral Anglicana de San Pablo de Londres, permitiendo además barrocos juegos de luz, cuya procedencia se oculta ahora para quedarse solamente con el efecto final. Música Una nueva revolución, la informática, ha alterado igualmente la cadena que acompaña el desarrollo de un proyecto en el siglo XX. El antiguo estudio con planos y dibujos por las paredes, con el arquitecto y sus aparejadores y delineantes sobre el tablero de dibujo, se ha convertido ahora en una oficina donde los ordenadores hacen avanzar la tarea con rapidez y seguridad en todos sus frentes. El propio diseño pasará también por estas nuevas herramientas, que harán viables tantas ideas que finalmente cuajarán en las maquetas tridimensionales, aquellas maquetas o modelos tan necesarios para convencer al cliente y corregir errores, como ya apuntaba Alberti en el siglo XV. Desaparecen los antiguos delineantes para dejar paso a expertos conocedores del dibujo asistido por el ordenador. En su lugar se sientan hábiles calculistas que en complejos diagramas aseguran la estabilidad de la estructura proyectada. Música No obstante, todo ello tendrá su origen en el croquis que con lápiz y sobre el papel, como seculares herramientas del arquitecto, permite visualizar las primeras ideas del proyecto. Así, perspectivas, plantas, secciones, axonométricas o alzados, componen un repertorio formal donde la línea estricta, la sombra o el volumen, acusan el peculiar modo expresivo de este o aquel arquitecto. Luego el ordenador codificará aquellos planos donde la potente herramienta permitirá ampliar, reducir y trabajar o mostrar sectorialmente sus detalles hasta perder la noción del todo dentro de un mundo de abstractas coordenadas. Por medio del ordenador se pueden manejar igualmente programas que no sólo visualizan la imagen bidimensional del proyecto, sino que simulan en tres dimensiones su composición volumétrica. Es decir, por procedimientos sencillos se logra una maqueta virtual que en cierto modo desplaza a la maqueta tradicional. Teniendo en cuenta las posibilidades de dar color, tonos, luces, sombras, de dejar vista su estructura o los diferentes acabados en superficie, el ordenador se ha convertido en una herramienta indispensable en el estudio del arquitecto, permitiéndole incluso la recreación de su entorno natural o urbano con gran verismo. La cimentación del futuro edificio es una de las operaciones clave de todo el proceso constructivo, pues la futura vida de aquel dependerá del rigor con el que se haya llevado a cabo esta primera fase. El primer vaciado con grandes máquinas excavadoras sobre orugas, que mueven su brazo articulado con el cucharón, va acompañado de la construcción de pantallas y pilotes que aseguren la estabilidad del terreno circundante. Al quedar este en alto, según se profundiza para la construcción de los sótanos, es necesario afianzar estos cortes, taladrando oblicuamente las pantallas y cosiéndolas al terreno con cables que después se hormigonarán. Otras máquinas perforadoras hacen verticalmente los pozos pertinentes para los pilotes, extrayendo primero la tierra por medio de una imponente barrena cortante que permitirá introducir la armadura metálica y finalmente hormigonar el interior. Con estas operaciones se refuerza todo el perímetro del solar vaciándolo de un modo regular y seguro a varios metros de profundidad bajo la cota cero, por el que ahora hombres, vehículos, máquinas y materiales se moverán libremente. Pronto comenzará a crecer la estructura en hormigón armado que repetirá planta por planta la ubicación de los pilares. Para su construcción se repite el viejo sistema de un encofrado que sin embargo se ha sofisticado y normalizado al máximo aprovechando las plaquetas o planchas que forman la caja para utilizarlas a lo largo de la obra. Dentro queda la armadura metálica compuesta de varios redondos de acero cuyo número, sección y reparto se ha previsto en el cálculo de la estructura. Después vendrá el relleno de hormigón que surte un camión cerca de la obra y que transporta la grúa torre dentro de una tolva que se desplaza por la pluma hasta el lugar convenido. Esta operación se repite una y otra vez en una cronometrada y coordinada acción que hace posible ver crecer a los grandes edificios día a día con un ritmo de obra inédito en la historia de la arquitectura. Cuando se alcanza la altura de los forjados se prepara el mallazo, las piezas cerámicas huecas que recibirán su capa de compresión hormigonándolo todo hasta formar el piso general de esta altura repitiéndose la maniobra del mismo modo tantas veces como alturas tenga el edificio. Desde el siglo XIX se viene empleando el hierro y el acero como material de construcción alcanzando los perfiles laminados a finales del siglo XX una formidable resistencia. La soldadura o el empleo de tornillería aseguran el ensamblaje de las vigas que con perfil de doble T vuelan por encima de la obra hasta el lugar convenido izadas por grúas torre y grúas telescópicas. Este sistema permite hacer avanzar con rapidez la construcción a la espera de su cerramiento exterior bien con vidrio, bien con otros materiales tradicionales. Según nos acercamos al final del segundo milenio la arquitectura y la construcción experimentan y asumen los últimos avances tecnológicos que hacen posibles los proyectos más utópicos. Probablemente son ya muy pocas cosas las que no se puedan construir por razones puramente técnicas y el creador dispone de cuantas herramientas precisa para llevar a cabo su proyecto. En este sentido han desaparecido los límites de antaño que el ingenio debía resolver previamente como problemas instrumentales para ejecutar una determinada idea. Hoy la idea misma por un problema de autoexigencia se ha hecho más difícil y obliga no tanto al ingenio como al talento del artista a comenzar de nuevo por un camino de búsqueda hasta alcanzar con éxito la meta propuesta. En una palabra un horizonte difícil donde sin embargo siempre encontraremos cosas nuevas. Por otra parte las fronteras que en otro tiempo separaban de modo tajante la arquitectura de la ingeniería y a ambas de las artes plásticas prácticamente se han borrado pues muchas veces los propios creadores participan de todas estas disciplinas. Así sucede con el autor de la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia donde sus edificios singulares traducen formas y evidencian soluciones que pertenecen a ámbitos muy distintos. El hemisféric, el umbráculo, el oceanógrafo, el palacio de las artes o el museo de las ciencias invitan a contemplar y disfrutar de un mundo formal de concepción casi barroca donde la línea dibuja sobre el cielo perfiles ondulantes. El vidrio se alía con la estructura metálica, la luz baña con especial intensidad todos los planos y volúmenes hasta penetrar en ellos y recrear una belleza interior que, ingrávida, impulsa a dejarse seducir por ella como visitantes de un extraño planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!